Para poder seguir en el trabajo que venimos presentando desde hace ya casi un año y medio. No temen que este tiempo sirva para que se preparen mejor estas personas que han sido a demandar. Sí, sin duda. Casi todos tienen buenos abogados y seguramente están preparando alguna estrategia para hacer frente a lo que les viene, que yo no tengo duda, algunos personajes que no puedo dar los nombres en este momento, saben bien que una vez que regresen los tribunales van a ser vinculados a proceso. Y bueno, les van a poner ahí alguna medida cautelar que a lo mejor les impida salir de Morelos y del propio país. ¿Qué otras demandas están preparando ustedes a Cárdenas? Bueno, tenemos ya casi lista de aquel movimiento que se le llamó Morelos Único, que tuvo que ver con la presentación también de algunos artistas, de Julieta Venegas. Y vino también, si mal no recuerdo, el presidente Felipe González y un astronauta mexicano de apellido Nery, me parece, y en lo cual estamos viendo inconsistencias muy fuertes, casi 14 millones de pesos que se les dieron de parte del Fidecom. Y tenemos ya casi terminada la denuncia que estaremos preparando ya en su totalidad esta semana, para que si se abre, estaremos presentándola en el corto tiempo. ¿Quién sería responsable o contra...? No le puedo dar los nombres, pero están involucrados personajes importantes de la sociedad civil, que en su momento se acercaron al exgobernador Graco Ramírez y le vendieron la idea de que esta era la posibilidad de poder ensalzar, digamos, al Estado de Morelos a través de la presentación de todas estas gentes. Sin embargo, al término, a la hora de la rendición de cuentas, la rendición de cuentas que dan, no está pegada a los lineamientos jurídicos y contables que marca, y dijera yo, hasta de las buenas costumbres, que marca cuando el Fidecom da esa cantidad de dinero. Díganos, ¿y este escenario fue como anillo al dedo para estos funcionarios? ¿Se aleja entonces la posibilidad de los morelenses de ver o de castigar a quien se prometió...? No, yo creo que no. Es un impasse el que estamos viviendo en este momento. Las sesenta y tantas denuncias, unas presentadas por mi oficina y otras presentadas por el maestro Samuel Sotelo, allí están. Tengo entendido, yo no soy abogado, pero tengo entendido que en el caso de los términos jurídicos no hay, no han pasado, o sea, no hay de que ellos hayan ganado tiempo para alguna prescripción en su momento. Estamos en un estatus quo como tal, y que en el momento que esto se abra, esto tenga ya la apertura, bueno, pues arrancamos otra vez con lo que es los términos jurídicos como lo marca la ley. ¿Pero este tiempo, ustedes han todavía lucrido más estas tarjetas o está también parado? Bueno, sí, aunque le debo de recordar que en este nuevo sistema de justicia...